Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un libro de la Biblia que es Carta a Filemón de la Biblia de la traducción del nuevo mundo del año 2019. Esta carta consta de un capítulo y del versículo 1 al 3 trata sobre el saludo que dice lo siguiente. De Pablo prisionero por Cristo Jesús y de nuestro hermano Timoteo a nuestro amado colaborador Filemón así como a nuestra hermana Fía y a nuestro compañero de armas Arquipo y a la congregación que está en tu casa. Que tengan bondad inmerecida y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Del versículo 4 al 7 trata sobre el amor y la fe de Filemón. Bien, pues dice lo siguiente. Siempre le doy gracia a mi Dios cuando te menciono en mis oraciones porque sigo oyendo de tu fe y de tu amor por el Señor Jesús y por todos los santos. Oro para que la fe que tienes en común con otro te motive a reconocer todas las cosas buenas que tenemos por medio de Cristo. Me alegro y me consolo mucho enterarme de tu amor, ya que gracias a ti, hermano, se ha reanimado el corazón de los santos. Bien, pues del versículo 8 al 22 trata sobre Pablo Ruega a favor de Onésimo. Y dice lo siguiente. Por esa misma razón, aunque por causa de Cristo tengo plena libertad para ordenarte que hagas lo correcto, prefiero rogarte apelando al amor. Porque yo, Pablo, soy un hombre mayor y ahora también un prisionero por Cristo Jesús. Te ruego a favor de mi hijo Onésimo, de quien me convertí en padre, estando en prisión. Anteriormente, él no te era útil, pero ahora nos es útil tanto a ti como a mí. Te lo envío de vuelta, sí, a él, mi propio corazón. Me gustaría retenerlo aquí conmigo para que ocupara tu lugar y me sirviera mientras estoy prisionero por las buenas noticias. Pero no quiero hacer nada sin tu consentimiento para que no hagas esta buena obra por obligación, sino por tu propia voluntad. Quizás fue por esto por lo que se alejó de ti por algún tiempo, para que pudieras recuperarlo para siempre. Ya no como esclavo, sino como algo más, como un querido hermano. Él es especialmente querido para mí, pero mucho más para ti, al estar ustedes juntos de nuevo y unidos en el Señor. Así que, si me consideras un amigo, recíbelo amablemente como me recibirás a mí. Como si me recibieras a mí. Es más, si hizo algo que te perjudicó o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, te escribo con mi propia mano, ya te lo pagaré, sin mencionar que tú me debes hasta tu propia vida. Sí, hermano, hazme este favor por causa del Señor. Reanima mi corazón por causa de Cristo. Estoy convencido de que me harás caso, de modo que te escribo sabiendo que harás todavía más de lo que te digo. Harás todavía más de lo que digo. Además de esto, prepárame también un lugar donde quedarme, porque espero ser devuelto a ustedes, gracias a sus oraciones. Espero ser devuelto a ustedes, gracias a sus oraciones. Bien, pues, ya por último, en la despedida, está en el versículo 23 al 25 de este único capítulo, que es el capítulo 1. Y dice lo siguiente, despedida. Epafras, mi compañero de prisión en unión con Cristo Jesús, te envía sus saludos. También te saludan mis colaboradores Marcos, Aristarco, Demas y Lucas. Que la bondad inmerecida del Señor Jesucristo esté con el Espíritu que ustedes demuestran. Bien, pues, a continuación voy a dar lectura a la explicación del libro de la Biblia Filemón, que es el número 57. De la publicación, toda escritura es inspirada. De la editorial Wattower. Bien, pues, el libro de Filemón lo escribió Pablo, lo escribió en Roma y se completó en el 60 y 61 o 61 de la Era Común o Era Cristiana. Dice lo siguiente, esta carta, sumamente prudente y amorosa de Pablo, es de gran interés para los cristianos hoy. No solo es la epístola más breve que se ha conservado de la mano del apóstol a las naciones, sino que en toda la Biblia, solo segunda y tercera de Juan, contiene menos información. Además, es la única carta particular de Pablo, en el sentido de que no fue dirigida oficialmente a una congregación ni a un superintendente responsable, sino a una persona particular. Y trató únicamente con el problema específico que Pablo quería considerar con aquel hermano cristiano. Filemón, quien patentemente era acaudalado y vivía en la ciudad frigia de Colosa, en el mismo corazón de Asia Menor. Romanos 11, 13 Bien, pues el propósito de la carta se revela claramente. Durante su primer aprisionamiento en Roma, 59 o 61 o al 61 Era Común, Pablo tuvo gran libertad para predicar el reino de Dios. Entre los que escucharon su predicación estuvo Onésimo, un esclavo que había sido huido de la casa de Filemón, amigo de Pablo. El resultado de esto fue que Onésimo se hizo cristiano y Pablo decidió, con el consentimiento de Onésimo, enviarlo de vuelta a Filemón. En aquel tiempo también Pablo escribió cartas a las congregaciones de Éfeso y Colosa. En estas dos cartas dio buen consejo a esclavos y amos cristianos sobre cómo conducirse debidamente en aquella relación. Éfeso 6, 5-9, Colosenses 3, 22 y 4, versículo 1. Sin embargo, además de aquel consejo, Pablo escribió a Filemón una carta en la cual hizo una petición personal en favor de Onésimo. Pablo escribió la carta de su propia mano, algo que no acostumbraba hacer. Filemón 19 Ese toque personal contribuyó mucho peso a su petición. Es muy probable que la carta se escribiera alrededor del 60 o 61 era cristiana, pues parece que Pablo ya había predicado en Roma por suficiente tiempo como para haber hecho conversos. Además, porque expresa la esperanza en el versículo 22 de que se le ponga en libertad. Podemos concluir que él escribió la carta después de haber estado confinado por algún tiempo. Parece que estas tres cartas, la de Filemón y las que irían a las congregaciones de Éfeso y Colosas, fueron enviadas con Tíquico y Onésimo. Efesios 6, 21 y 22, Colosenses 4, 7 al 9. El primer versículo 1 muestra claramente que Pablo fue el escritor de Filemón, pues allí se identifica por su nombre. Orígenes y Tertuliano reconocieron a Pablo como el escritor. La autenticidad del escrito tiene también el apoyo que el libro aparezca, junto con otras epístolas de Pablo. En el fragmento maratoriano del siglo II era cristiana o era común. El siguiente de su tema se titula Contenido de Filemón Onésimo enviado de vuelta a su amo como más que esclavo. Pablo envía afectuoso saludo a Filemón a Abfía, nuestra hermana, a Arquipo, nuestro compañero de armas y a la congregación que está en la casa de Filemón. Encomia a Filemón, cuyo nombre significa amoroso. Por el amor y la fe que tiene para con el Señor Jesús y los santos. Informes sobre el amor de Filemón han alegrado y consolado mucho a Pablo. El apóstol, hombre de edad y prisionero, ahora escribe con gran franqueza de expresión respecto a su hijo Onésimo, para quien llegó a ser padre mientras estaba confinado. Ante Onésimo, cuyo nombre significa provechoso, les había sido inútil a Filemón, pero ahora es útil tanto a Filemón como a Pablo. El apóstol quisiera retener a Onésimo para que le ministrara en prisión, pero no haría eso sin el consentimiento de Filemón. Así que lo envía de vuelta a él, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Pablo le pide que reciba amablemente a Onésimo, como recibiría a Pablo mismo. Si Onésimo ha cometido alguna injusticia contra Filemón, que éste lo cargue a la cuenta de Pablo, pues dice Pablo a Filemón, hasta tú mismo te me debes. Pablo espera que pronto se le ponga libertad y que pueda visitar a Filemón y concluye con saludos. Como lo muestra esta carta, Pablo no estaba predicando algún evangelio social con el cual tratara de erradicar el sistema de cosas existentes y sus instituciones. Como la esclavitud, no puso arbitrariamente en libertad ni siquiera a los esclavos cristianos. Más bien, envió al esclavo fugitivo Onésimo en un viaje de más de 1.400 kilómetros, 900 millas, desde Roma hasta Colosa, directamente de vuelta a su amo Filemón. Así Pablo se adhirió a su elevada posición de apóstol al atenerse estrictamente a su comisión divina de predicar el reino de Dios y enseñar las cosas respecto al Señor Jesucristo. Hechos 28, 31 Filemón 8 y versículo 9 también. La carta a Filemón revela el amor y la unidad que existía entre los cristianos del primer siglo. En ella aprendemos que los cristianos primitivos se llamaban unos a otros hermanos y hermanas. Filemón 2 y 20 Además, revela para los cristianos de hoy la aplicación práctica de los principios cristianos entre los hermanos cristianos. En el caso de Pablo vemos la expresión de amor fraternal respecto a las relaciones civiles y a la propiedad ajena. Prudencia eficaz y humildad digna de encomio. En vez de tratar de obligar a Filemón a perdonar a Onésimo valiéndose del peso de la autoridad que Pablo tenía en calidad de superintendente prominente de la congregación cristiana, el apóstol apeló humildemente a él basándose en el amor cristiano y su amistad personal. Los superintendentes hoy pueden beneficiarse de considerar la prudencia con que Pablo se dirigió a Filemón. está claro que Pablo esperaba que Filemón accediera a su petición y el que Filemón lo hiciera sería una aplicación práctica de lo que Jesús dijo en Mateo 6.14 y de que Pablo dijo en Efesios 4.32 De igual manera se puede esperar que los cristianos de hoy sean bondadosos y misericordiosos con un hermano ofensor. Si Filemón podía perdonar a su esclavo que le pertenecía y a quien legalmente podía maltratar como quisiera, los cristianos hoy deberían poder perdonar a un hermano ofensor algo mucho menos difícil. En esta carta a Filemón se ve muy patentemente el funcionamiento del Espíritu de Jehová. Esto se manifiesta por la manera magistral como Pablo manejó un problema muy delicado. se hace obvio por el compañerismo el tierno cariño a la confianza de un compañero cristiano que desplegó Pablo. Se ve por el hecho de que la carta a Filemón como las demás escrituras enseña principios cristianos, promueve la unidad cristiana y enzarza el amor y la fe que abundan entre los santos que cifran su esperanza en el reino de Dios y cuya conducta refleja la bondad amorosa de Jehová. de Jehová. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!